Hola, buenos días. Muy bien. Un gusto también para mí. Bueno, Mauro, le contamos a toda la gente primero cómo es esto de rescatar personas que están varadas en pleno mar Mediterráneo. Y después hablemos de la ONG, Open Arms, a qué se dedique todo eso. Primero lo primero, Mauro. Bueno, el rescate en sí, a nivel operativo, es bastante particular. Es distinto a cualquier otra operación de rescate porque son rescates masivos. Es mucha gente la que suele haber adentro de estas embarcaciones. Puede ser de 16, las más pequeñas, hasta 550. Incluso hubo un naufragio hace poco cerca de las costas de Grecia con 750 personas, se estima que tenía la embarcación. Por lo tanto, entre una operación y otra puede haber mucha diferencia de la forma de encararla hasta el tiempo que puede tomar. También la condición a la meteorología. La zona es muy amplia en la que se trabaja. Es una extensión más grande que el territorio de Alemania, digamos. O sea, que cubrirla con un barco también demanda su estrategia a la hora de dónde posicionarse, a qué distancia se va a estar de los posibles puntos donde pueden salir. Luego también cuánto tiempo haya pasado la gente a bordo de estas embarcaciones. También condiciona el estado en el que se encuentran, si están más débiles, más desnutridos, si puede haber fallecido alguien adentro de la barca inclusive. Si están en pánico o, bueno, si con suerte hay buenas condiciones de meteorología y han pasado poco tiempo. En esas circunstancias se vuelve también un poco más simple. Mauro, como para entenderlo, como para entender de cero. ¿Qué ven ustedes? Ustedes ven un barco o tienen el conocimiento, les pasan el dato de que hay un montón de gente en un barco supuestamente ilegal. Ustedes van hacia ese lugar. ¿Cómo es el rescate? ¿Cómo se organiza ese rescate? Ilegal no hay nada porque en realidad el barco está en aguas internacionales y son personas que se están escapando normalmente de guerras y sobre todo se están escapando de la situación en Libia, que no tiene ningún tipo de control ni regulación en cómo están tratando o actuando las mafias de tráfico de personas con esta gente que está siendo vendida. O sea, existe la esclavitud como tal en Libia, se vulneran todo tipo de derechos y estas personas vienen escapando de torturas y de realmente unas situaciones muy complicadas. Lo que nosotros hacemos es, bueno, en función de avisos que recibimos de otras, hay dos ONGs, una que tiene un proyecto con aviones que van haciendo un patrullaje en este área. Y si detectan alguna embarcación, nos informan, no solo a nosotros, informan a las autoridades y en copia a todos los barcos civiles que haya en la zona. Bueno, indicando las coordenadas y las características de la embarcación, cuánta gente hay, si es estable, de qué material. Y luego también hay otra ONG que se llama Alarfon, que lo que hace es centralizar avisos llamados de, o las mismas embarcaciones, que a veces tienen teléfonos satelitales que le han dado los traficantes, o son familiares de alguien que está en la embarcación que avisa que su hermano ha salido día tal, aproximadamente a tal hora, de un lugar puntual. Y, bueno, ahí ya es más difícil, hay que hacer una estimación de una velocidad, del lugar donde puede estar, teniendo en cuenta cuánto pueden haber navegado en ese tiempo y también cuánto pueden haber derivado, cómo afectan las corrientes, el viento, las olas, todo lo que hay en juego cuando se navega en mar abierto. Pero, básicamente, lo que nosotros hacemos es auxiliar a embarcaciones en distrés, que es un término que se aplica en el rescate, que quiere decir una embarcación que necesita auxilio por las condiciones en las que se encuentra. Y de las embarcaciones que encontramos, todas son, en definición, un distrés. O sea, todas son embarcaciones que necesitan auxilio porque están sobrecargadas, porque no tienen combustible ni medios, no tienen ningún sistema de navegación que les permita recorrer la distancia a la que pretenden recorrer o, digamos, al lugar donde pretenden arribar, que son desde 200 hasta 400 kilómetros. Y, de hecho, a nivel legal hay que socorrerlos. O sea, omitir el socorro es lo ilegal. Lo único ilegal que hay acá es no socorrer a estas personas. Mauro, ¿cómo llegaste vos a esta ONG? ¿Cómo fue que llegaste vos a esta ONG? Tengo dos preguntas y la otra es, ¿cómo se puede sumar la gente que en este momento está escuchando, comprendiendo, interiorizándose por primera vez? Bueno, yo me enteré por medio de las redes. Venía siguiéndolo. Yo me había ya, bueno, me había enterado lo que hacían y luego en el 2016, principio del 2016, fin de 2015, un amigo con quien me había formado también como guardavidas, me lo encontré en Argentina, me contó que había participado de una misión como voluntario, entonces lo vi mucho más accesible. Y, bueno, me hice el plan, digamos, el proyecto de poder ir y participar, formar parte como voluntario. Lo hice a través de hacer una temporada como socorrista en las playas de Cataluña, por medio de la empresa de donde nació la ONG, Proactivo. Y, bueno, lo conseguí y una vez que empecé la primera misión, bueno, fui viendo de primera mano lo que sucedía. De a poco me fui involucrando más, me fui profesionalizando y, nada, en un momento ya llegué al límite de donde tenía que continuar aquí o volver a Argentina, pero la verdad que no, ya estaba. Me imagino que la vida no puede ser la misma nunca más, una vez que te diste cuenta que podés ayudar a personas y ver en primera persona lo que sufren. No creo que tu vida jamás vuelva a ser la misma, ni que puedas de repente volver a una oficina. No, no, realmente una vez que vivís esto o te cruza transversalmente, digamos, tu proyecto de vida o, bueno, sí, hay formas de hacerlo. Hay gente que se mantiene en contacto, pero no podía volver yo a la vida que había dejado en stand-by y a la dinámica que tenía en Argentina, eso de seguro. Ya me fui cada vez, cada día o cada vez que invertía más tiempo en estar allí, me alejaba más de lo que había dejado en Argentina. Y, sí, obviamente se banalizan un montón de situaciones o problemas que, ¿no? Lo cotidiano, está bien que después los problemas tienen la magnitud que representan en la vida de cada uno. No es que es más insignificante un problema que otro, pero realmente al principio las primeras misiones sí te da esa sensación, ¿no? Que todo es más banal, que los problemas que uno tiene cotidianamente en comparación con lo que te has encontrado o has conocido son bastante más pequeños. Claro, claro. ¿Y cómo podemos ser parte, ayudar de alguna manera o quizás a alguien que tenga la posibilidad y que pueda cambiar rotundamente su idea como lo hiciste vos, Mauro? ¿Cómo los encontramos en las redes sociales? Bueno, hay canales en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram. También a través de la página uno se puede postular como voluntario. Hay perfiles muy específicos para lo que son los barcos porque los puestos son acotados. Entonces, cada persona que embarca tiene que poder desempeñar un rol y estar habilitado para hacerlo. Pero hay perfiles de voluntario tanto como médico, enfermero, cocinero, socorristas, que digamos son los guardavidas. Y luego, bueno, también hay puestos profesionales de gente que más que nada en relación con los puestos de marina mercante, lo que son oficiales de puente o de máquina. Después hay proyectos de tierra que también necesitan de voluntarios o de gente. Al final los voluntarios es el motor de la organización, es como ha nacido y es lo que lo mantiene. Más allá de los barcos y demás, lo más importante que hay es el equipo humano que se ha generado atrás de esto. Y luego también es algo muy importante la difusión, que eso lo puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar. El difundir lo que está pasando, el concientizar, el sensibilizar, el involucrarse un poco conociendo e informándose. Y también sacando un poquito o dejando de lado un poquito el discurso de odio que está muy en primera línea hoy, que se usa mucho para deshumanizar también a las personas que están en esta situación. Y que al final es una problemática que lejos de acabarse está siendo cada vez más grande. Las putas migratorias son cada vez más y con más afluencia. Y esto es una consecuencia de cómo se están llevando las cosas a nivel internacional. Y no va a parar, lamentablemente. Y pensar también que toda persona busca su propio bienestar o el bienestar para su familia. Y en esto, en muchos casos, se les va la vida. Y no son noticias, no son noticias los naufragios, no son noticias. Sí, son noticias, pero como que uno las lee. Uy, bueno, mirá. Y pasamos de largo. Y no somos conscientes de que ahí, ahí había familias enteras. Mauro, nos tomamos el atrevimiento de buscar el Instagram de openarms-fung. Y te agradecemos muchísimo. Desde España, que es donde está Mauro, te mandamos un abrazo gigante, Mauro. Emociona ver que hay gente como vos y como todos tus compañeros de la ONG que se ocupan de esto. Por el simple hecho de darle una oportunidad a alguien que busca otra oportunidad. Te mandamos un abrazo grande, Mauro. Gracias. Un abrazo para ustedes y gracias por el espacio también. Hasta luego. Por favor, ahí estábamos con Mauro Dicic, él es integrante de la ONG Open Arms, la que se dedica a rescatar gente.